La Fiscalía de la Paz realizó la imputación formal en contra del gobernador de Santa Cruz y líder opositor Fernando Camacho, pidiendo una detención preventiva de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La decisión fue celebrada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, quien presentó la denuncia por el caso del supuesto golpe de Estado de 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Camacho está acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Tenemos obstaculación de fuga, puede hacer este señor, porque muchos se han escapado por no render a la justicia. La captura del líder opositor boliviano ha desatado diversas manifestaciones en el país. En Santa Cruz hay expresiones de respaldo, mientras que en La Paz, movimientos afines al partido de gobierno hacen vigilia, elevando la tensión política. Los golpistas no pasarán, los golpistas no pasarán. Tras la decisión de la justicia boliviana, los legisladores de la oposición denuncian persecución política. Eso es Bolivia, ahora estamos en una dictadura igualita a la de Nicaragua. No se respeta los derechos humanos del gobernador y como diputados electos no nos dejan visitarlo. En las próximas horas se definirá si el líder opositor puede defenderse en libertad o se queda en la cárcel, mientras transcurren las investigaciones. Fabiola Echambi, Voz de América, Bolivia.